Hola queridos amigos les habla Castillo por acá y el día de hoy les quiero comentar una partida súper buena que tuvimos la semana pasada en el terreno llamado el páramo el cual se lo consiguieron los chicos de M8 que son parte de nuestra comunidad de Milsim ATC el objetivo de la misión era desactivar un maletín bomba deben pensar de que somos expertos en desactivar maletines bombas porque es verdad siempre nos toca desarmar el maletín pero en esta partida tuvimos la ocasión especial de contar con un infiltrado el cual lo pueden ver ahí en pantalla que era un talibán talibán que andaba con una rpk y con mucho cariño nosotros lo llamamos el talibano así que cualquier duda o consulta que quieran partir con el airsoft no duden en escribir en la caja de comentarios y les responderemos cada una de sus preguntas así que viene el vídeo completo hay hartas bajas buenas con las scope cam y estamos en contacto chicos estoy recibiendo fuego a la derecha hacia el lado de la bandereta y ah 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 Sí, bajeado Baje a coplin, baje a coplin, fecha, a la derecha tuyo tengo uno Puta la wey, hace la que va a rotar Al frente gente como está, está pegado como wey Oh, ya estoy aburrido esta wey, despego que lo wey salen corriendo wey Y ya estoy atrás tuyo Beto, yo te voy a cuidar El talibano Talib... La última palabra me gusta Juan, talibano Yo no voy a reivir al yo ah Es como el ano de la talibana Oye, el dios se fue a la que extra El dios se fue para adelante a la chucha, yo no lo voy a reivir No, déjate de gritar hombre, déjalo solo wey Sigan gritando todo el mundo osa que... Claro, movimiento, movimiento a la derecha al fondo Se fueron por acá O se fueron por acá Diego, wey, déjate de gritar Espera, espera que pasen wey, el que se acarren con otro equipo Espera que pasen Diego Ya lo puedo saber T.S. y la vida real Oye Diego, T.S. Juan, déjate de gritar Grito el aires Grito el aires Esperen a que se acarren con otro equipo no vasco wey Que mierda Estoy escuchando radio wey Se cambió esta wey ah Ahí yo te vi Ah Uy, te toque el paquete Uy, que rico Te toque el paquete al... Espera, que si tú lo tenías botar acá arriba Son las palmas en FM wey ¿Volvió? ¿Por qué ahí cambia wey? ¿Se cambia el suelo que está? Que raro wey Vamos nosotros por aquí Ahora hacemos platarrillo Hacemos platarrillo Hacemos la vuelta ya Vamos ¿Vamos? Vamos Va el Diego tan adelante ya El Diego va por ahí Hacemos la vuelta Juan ¿Dónde hay correo? Si El Diego avanzó hacia allá ¿Y el Vladi ande para su posición? ¿El Vladi está allá? Nos estamos dando como una media luna wey Estamos jugando hueca en el surf ¿Pero por qué no lo pegamos en el pique de aquí para allá? Entonces lo posicionamos para atrás Es que yo me sé que se iban a quedar quietos el Vladi Pero el Vladi seguía avanzando wey ¿Cómo está aquí? Nosotros estamos con el fecho en la reja ¿Cómo están ustedes Diego? Si, si ahí estamos Ya estamos en la reja para pasar Para la izquierda Por hecho Por la izquierda para abandonar el cerro Para allá está el... ¿Pueden meterme por abajo o no? Estamos como encerrados acá arriba o no? ¿Y dónde están los enemigos Juan? Si, ahí está en el punto Ahí había un contacto al frente, mira Seba ¿Lo viste? Ah, está al vecino Recuerden siempre darse de baja Apenas le llegue un impacto de balín Porque era la única forma de poder mantener el juego lo más real y dinámico posible Ya que con esta baja, nuestro balance se detuvo Y tuvieron que curarme con el sistema de los torniquetes de ATC Ya, gracias Yo no llego ni cagando y tengo cuatro tiros Llegamos a la laguna grande A este punto de la partida ya había pasado como una hora Así que estábamos ya hartos cansados y todavía no encontrábamos el maletín Pero como andábamos con nuestro amigo talibano Él era el único que sabía dónde estaba la posición exacta del maletín Así que mientras menos lo esperábamos, lo encontramos Llegamos el maletín, llegamos el maletín Ya, esta la parte de aquí, el de 115 Ya, ahora lo vamos Ya, ya, ahora Ya, ahora Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!